Miren, la oposición tiene todo el derecho de reunirse, de hacer planteamientos dentro del marco de la constitución y de la ley. Dentro del marco, ahí te faltó solo la renuncia, ¿no? Que es otra de las propuestas que ellos plantean, que ellos ponen sobre la mesa. Como que la renuncia fuese un hecho, que yo te digo renuncia y tú vas a renunciar. Perdóname, que te tutee. O sea, la renuncia no es un hecho voluntario. Yo renuncio a un cargo porque no quiero seguir en ese cargo, porque no deseo seguir en ese cargo. Nadie me puede obligar a la renuncia, a renunciar. Y ellos lo plantean como la salida más rápido. No desde ahorita, lo están haciendo desde el año 2014. El tema del abandono del cargo, igual, ¿no? ¿Cómo puede hablar de abandono del cargo cuando toda Venezuela, más bien, se fastidian y se molestan algunos voceros de la derecha porque el presidente Nicolás Maduro hace un acto y encadena? Es público, notorio y comunicacional que el presidente anda en la calle haciendo actos todos los días. Todos los días anda haciendo actos. La enmienda constitucional, bueno, es una herramienta que ellos tienen allí. Dicen que con eso solucionan el problema de la salida de Nicolás Maduro. Esas son cosas de entreabogados. La asamblea puede realizar una enmienda, sin embargo, las enmiendas son muy claras, ¿no? Y el tema del referéndum revocatorio es algo que está en la Constitución. Propuesta hecha por el presidente Nicolás Maduro, ya el presidente, perdón, por el presidente Chávez. Ya el presidente Chávez fue sometido a un referéndum en el año 2004, referéndum en el cual salió victorioso. Son herramientas que están allí. Ahora, en verdad nosotros no tenemos ninguna duda que de cara a lo que viene, ninguna de estas iniciativas tendrán éxito. Bueno, reiteramos y nos alegramos que esta gente pudiera estar dentro del marco constitucional de ir a algunas de estas medidas. Siempre y cuando no se salgan de la Constitución Nacional, nosotros estaremos contentos. Pero, repito, eso que yo dije, que el día 15 de enero del año 2017, estará Nicolás Maduro rindiendo su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, se van a acordar de mí que así será. Ahí está.